Se fue la malvada Sin excusa me dejó, creyendo ser amada por otro que le mintió Ahora quieres tú volver, con tu amor mentirosa Pero ahora ya es muy tarde, mi herida ya sanó Ahora quieres tú volver, con tu amor mentirosa Pero ahora ya es muy tarde, mi herida ya sanó Me dejaste el corazón, agonizando y roto Me dejaste el corazón, agonizando y roto Pero no puedo negar, y no lo puedo negar Te sigo amando Ahora quieres tú volver, con tu amor mentirosa Pero ahora ya es muy tarde, mi herida ya sanó Ahora quieres tú volver, con tu amor mentirosa Pero ahora ya es muy tarde, mi herida ya sanó Me dejaste el corazón, agonizando y roto Me dejaste el corazón, agonizando y roto Pero no puedo negar, y no lo puedo negar Te sigo amando Te sigo amando Me dejaste el corazón, agonizando y roto Me dejaste el corazón, agonizando y roto Pero no puedo negar, y no lo puedo negar Te sigo amando Y no lo puedo negar